Esa es ficha que me llevó a mí. Somos tricos. Cuíate, cuíate. 3-0 y a ver ahí. Cuíate, cuíate. Duro, duro, duro. Primer minuto, duro, duro, duro. No nos relajemos, hermano. Dele, papá. Dele. Por nosotros, por nuestra familia. Por nuestra familia que nos está apoyando. Lejos de cerca. Toda una pretemporada sufrida, hermano. Ya comenzó esto. Hay que cambiar la mentalidad que venimos. Hay que cambiar la mentalidad, hermano. Cambiala, ¿cómo es? Cambiala. La historia tan bonita como dice el propio. Vamos a hacer historia también nosotros. Tengan mucho cuidado cuando le ponen amarillas a la segunda tarjeta. Tengan mucho cuidado. No vamos a hacernos sacar por tontería. No se metan con el árbitro para nada. Tienen que el árbitro haga su trabajo. Que no se cansemos de nosotros. ¿Listo? ¡Muchachos, vida! Niña, months, años, 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 las amigas. No de hecho unas. ¡Esta tarde, cueste lo que cueste! ¡Esta tarde tenemos que ganar! Aplausos ¡Esta tarde, cueste miten! ¡Aplausos ¡Aplausos! 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 ¡A ¡Yoba dieron uno nunca más, Yoba! ¡Téngalo! 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 ¡Jaro, Jaro! Tranquilo, Jaro, tranquilo, Jaro. ¡Ey! ¡Abre, abre, te escucho! ¡Ya, ya, ya! ¡Salga de ahí, Jaro! ¡Salga de ahí, pues! ¡Jaro! 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 ¡Ey! ¡Alma, Jaro! ¡Calma! Rodrigo, ya por fuera. Rodrigo, tirala por fuera. ¡Se falta, se falta, se falta! ¡A la sombra! ¡A mí es a mí el campeón! ¡Eso no es el turno que yo partido! ¡Eso no es el turno que yo entreno! ¡Eso no es el turno que te entrenan! ¡Me da pena y me da vergüenza conmigo mismo lo que estoy viendo allá de ahí! ¡No es el turno que te entreno! ¡Buen Grand Prix! ¡Buen Grand Prix! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es tonto! ¡Seguro tonto! ¡Seguro tonto! ¡No vamos a vivir! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Así es tonto! ¡Así mismo es! ¡Vamos incorporándose! ¡Oye! ¡Ahí visto! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Qué se logró en Argentina? ¡Vamos! Mucha experiencia tuve buenos torneos buenas actuaciones Creo que me faltó un poco de suerte en el sentido de poder lograr algo de lo que buscaba, de hacer una carrera allá. Bueno, no se me dio, pero tuve la oportunidad de jugar titular 11 meses, digo 9 meses que no fuera del país, que es muy difícil, más en un país como Argentina que hay tantos jugadores. Bueno, tuve la oportunidad, fue una linda experiencia y bueno, ahora solo pienso en Chiriquí, que la verdad lo que más deseo es ver que este equipo continúe en primera y ver si podemos levantar una copa con este equipo que tanto se lo merece. ¿A quién le dedicó el gol en ese que lo vimos allá? Sí, a un amigo que bueno, lastimosamente falleció ayer, Carlos González Rodríguez y bueno, el gol fue dedicado a él. Ahora, seguir trabajando, ¿no? Sí, siempre, siempre, siempre. Trabajamos todos los días duros y bueno, hoy vamos a estar más que nada descansando para empezar mañana a entrenar y bueno, de mira lo que viene es el Tauro y vamos a enfrentar ese partido de la mejor manera. ¿Cuántos años tiene ya, Elías? Bueno, ya tengo 28 años. 28 años. Sí, claro. Bueno, fueron dos partes diferentes. En el primer tiempo, pues, el equipo no se encontraba. Hay que jugadores que están integrando por primera vez al equipo, se tienen que encontrar. Ya en la segunda parte el equipo mejoró, adelantamos líneas, el equipo jugó mejor, comenzó a tener más circulación de la pelota, más posición del balón, ahí fue donde creamos el gol y tuvimos alrededor de tres jugadas más claves, que fueron las de Gabriel Ávila que tuvo para definir las tres oportunidades. Creo que le faltó un poquito más de tranquilidad a la hora de definir y yo creo que hoy tuvimos para ganar ese partido en el segundo tiempo. Ya recuperamos a Richard Miranda, recuperamos a los jugadores extranjeros que ya les regresa su pase para poder jugar. También la llegada del delantero Vanguera que estuvo anteriormente con Chepo, creo que también nos va a dar una ayuda grande. Bueno, y a la espera de lo de la selección, la decisión que tome con la ciudad de Rojas para que llegue al equipo también, que va a ser un delantero que nos va a ayudar mucho. Bueno, se lo dedico a mi familia, que día a día está aquí conmigo y a la afición chiricana que le doy un 10 porque hoy nos respaldó bastante y llenó el estadio. Muchas gracias.